No hay nadie como tú Que enciende mi corazón No hay nadie como tú Que me lleva al cielo azul Hasta el 14 de febrero Quiero decirte que te quiero Y muchas cosas más Y nadie cambiará Y es lo que siento por ti La paso bien junto a ti Hasta el 14 de febrero Quiero decirte que te quiero Y muchas cosas más Y nadie cambiará Lo que siento por ti La paso bien junto a ti El 14 de febrero Quiero decirte que te quiero Eres la chica que yo quiero En este mundo entero Y solo tú Y nadie más que tú Me llevas al cielo azul Y nadie cambiará Lo que siento Por ti En este día especial Yo te quiero regalar Esta canción De mi corazón Con todo mi amor Bebé Bebé Yeah Este 14 de febrero Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Y muchas cosas más Que nadie cambiará Que nadie cambiará Y es lo que siento por ti La paso bien junto a ti Siento que toco el cielo Sin me besar La princesa La princesa De mi vida Eres tú Y nadie como tú No hay nadie No hay nadie Siento que toco el cielo Sin me besar La princesa De mi vida Eres tú Y nadie como tú No hay nadie 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 como tú Que enciende mi corazón No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie Que me lleve al cielo azul Que me lleve al cielo azul Que me lleve al cielo azul I love you my blue Mi príncipe azul No te quiero tanto Entre el catorce de febrero Quiero decirte que te quiero Y muchas cosas más Que nadie cambiará Lo que siento por ti La paso bien junto a ti Yeah Promes en la raza Emperador Miguelito En los controles Gisela A.R. Producciones A.R. Producciones Yeah, yeah Fabricando sentimientos Fabricando sentimientos Fabricando sentimientos Yeah, yeah A.R. 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 Gracias por ver el video